El nombre de la novia del criminal es Verónica Briones Zambrano, una manavita que conoce a Fito hace una década. Se la conoce por esta foto y es la que ella previamente ha posteado en sus redes sociales. Una espigada mujer trigueña que ingresó disfrazada de guía penitenciaria. Intentó salir de la misma manera cuando fue descubierta por los militares que están en el filtro 1. Los militares dan la posta a la policía. Fue cuando los agentes recibieron, señala el parte, la llamada de un alto oficial, del mayor Iván Toro Pazmiño, para que liberen a la joven manavita enamorada de Fito. El documento reseña que alias Fito había llegado a un acuerdo con el general Fausto Buenaño, comandante policial de la zona 8, para dejar libre a la joven visitante del pabellón de máxima seguridad, a cambio de que alias Fito ofreciera entregar varios fusiles y otro armamento que la banda de los choneros tenía dentro de la cárcel de máxima seguridad. Pero el mismo general Buenaño sale al paso. El oficial se va contra los subordinados que lo delatan. Tengo que negar rotundamente, porque es imposible que una institución policial haya pactado o haya negociado con carteles, con delincuentes que están pagando una condena. Nosotros somos profesionales de la carta cabal. La exdirectora de la regional, Marta Macías, se refirió a los controles en el centro penitenciario. Hay que ver si lo hizo voluntariamente la guía penitenciaria. Y segundo, pues, si lo hizo voluntariamente hay una complicidad. Ahora, si indican y hay las pruebas necesarias que ella fue víctima y que fue sometida, pues, son otros los estamentos. Las sospechas abundan, sobre todo porque el lunes 11 de octubre, como para enfriar el tema, la Dirección del Talento Humano dispone el traslado del mayor Washington Iván Toro Pajmiño, el mismo que telefónicamente dispuso la liberación de la novia de Fito, como subjefe tristital de la policía de Quinindén, Esmeraldas. Ni la comandante de policía, Tanja Varela, ni la ministra de gobierno Alexandra Vela, se han pronunciado sobre el tema. A todo esto nace un interrogante. ¿Cuáles son los vínculos de la policía con los choneros? En colaboración con Gama Noticias, David Ruiz.